y hola que tal señores saludado a camuio que venimos en otro vídeo esta vez la vamos a hacer de calo duty ghost o calo duty perros como freos le quieren decir o que hay vergas muere lo mataron lol estamos jugando esta parte señores de drogado y pues vamos a darle vamos a ver si nos va ay wey a ver si nos va bien señores vamos a empezar a subir a calo duty ghost y ustedes denme sus opiniones de que piensan de estar subiendo calo duty ghost al canal vamos a mutear estos dueyes que ya está me agarran descuidado pero corta se los va a cargar su para cargar pikachu no vergas vergas no 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 pura fire que tengo estas armas grandes como tengo rato que no juego pues no no también clases gay tampoco tiene una madre no se meten una putiza y a veces mira la sensibilidad señores está de la mierda está muy alta me gusta más bajita ok como tengo rato que no juego esta puta no sé qué pedo pero 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 ya con el acostumbrarse pues ya ya va a estar al no no manches estaba recargando no mami si mira esa pinche gran no no me mientas mira no que son niveles grandes dios no yo no he jugado tengo rato que no juego y pues me agarran de bajado los weyes los pinches miras chingones ay no donde mira eso es lo que le digo los campers los campers es lo que malo este pinche juego y luego sale que porque sus pinches a sus pinches que sacan sus pinches moabs y todo este pedo porque la mitad del gameplay que suben ya está comenzado el gameplay sino que no lo empiezan desde el principio sino que ya está comenzado y ya y ya campearon ya no más le falta como 23 muerte para agarrar a su pinche moab y eso es lo que hacen siempre eso es lo que me apuntan pero pues me la saqué pero campeando saca tu pinche moab con tu puta madre de campero de mierda metete a la maforca en el culo como dirán por ahí ajo a la gran puta a la verga muete al verga y no ves que ya me voy a morir weee ajo a la gran puta ahí wey corre 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 a la verga me agarran por detrás señores espero que os escucharan señores y no estoy gritando mucho el micrófono porque es típico que le grito al micrófono a la verga ay no me ataquen yo pago mis impuestos me matan al último señor valió y todo crudo ok señores espero que les haya gustado este gameplay dejamos saber si quieren que les suba más gameplays de Call of Duty Ghosts y no se olviden de darle like y comentar y dígame qué opinan ustedes de Call of Duty Ghosts en los comentarios señores y pues nos vamos a la próxima